¡Tápate la boca, hombre, que eso puede ser coronavirus! Papá, no seas exagerado, por favor. ¿Exagerado? Una pandemia mundial os hacía falta a vosotros, ¿eh? Una pandemia mundial, la verías tú. ¿Puedes no ser negativo? Pues antes ser negativo era bueno. Si eras positivo te quedabas 15 días en casa o lo que es peor... ¡Fuerte! Yo gracias a la pandemia me hice tiktoker. Mira, os voy a poner un temazo. ¡Sujeta! ¡Sujeta, hija! Vais a flipar con este baile, ¿eh? ¡Te acabó! La cuarentena El cuerpo lo sabe Y la calle está llena ¡Se acabó! La cuarentena Esta es la segunda parte de las razones por las cuales mi novia se enojó conmigo. Soñó que le fui infiel. Totalmente mi culpa. Debo andar con más cuidado en tus sueños. Por algo que hice antes de conocerla. Eso también es mi culpa. Yo debí haber nacido el día que te conocí para no tener un pasado con nadie más. Porque me reí viendo el teléfono. Culpa mía también. Los únicos chistes que me deberían dar risa son los tuyos, mi amor. Y no te preocupes que ya yo rompí el teléfono. Me detuve para dejar que una chica cruce la calle. Totalmente mi culpa. No debí hacer eso. Lo que debí fue pasarle por encima. Hijo, el novio de tu tía falleció. ¿Qué? Entonces ya es hora. ¿Qué? ¿Hora de qué? No lo entenderías. Hola tía. ¿Y el novio? Era el elegido. No se habla de Bruno. ¡Sí! Ah, pues está pegajosa. ¡Ay, un cachorrito! En mi cuarto nomás me dejaron un champú. Hizo el truco de no ver al frente. Me lo copió a mí. Hice algo malo. ¿Me afecta a mí? No. Pues sufre en silencio. Cuando le dices a tu sobrino que repita una grosería. ¿Le gustaría conocer a mi novia? Vete de aquí. Ok, patrón. Cariño, tu madre ha llegado. ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Me colgó?